Y varias fueron las capturas realizadas por la Policía Nacional en diferentes municipios del departamento. En Arauquita se capturó a alias Miguelito del ELN, quien asesinó a dos policías en esa localidad. La Policía Nacional logró en las últimas horas la captura en el municipio de Cravo Norte de dos personas que transportaban dos kilos de marihuana, el cual iba a ser comercializado en esa localidad. En el marco del Plan Estratégico Institucional Colombia Bicentenaria, Seguridad con Legalidad, en el departamento de Policía Arauca, reportó los siguientes resultados. En el municipio de Cravo Norte, unidades adscritas a la Policía Cravo Norte, en compañía con el Ejército Nacional, lograron la captura de dos sujetos con un kilo de marihuana. Sale del mercado delícito cerca de 500 dosis. El segundo comandante del departamento de Policía Arauca confirmó la captura en el municipio de Arauquita de alias Miguelito, integrante de la guerrilla del ELN. Otro resultado importante en el municipio de Arauquita fue capturado por orden judicial El sujeto conocido como Miguelito, integrante del ELN. Este sujeto se sindica del homicidio de dos uniformados en el año 2012 y el hurto de sus armas de dotación, dos fusiles. En la capital araucana, mediante una orden judicial, se logró la captura de dos personas por el abuso de acceso carnal abusivo. Mediante orden judicial, en el municipio de Arauca, en el barrio Villa María, se capturaron dos sujetos por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, mediante orden judicial. Son los resultados para reportar de los diferentes planes realizados en el departamento de Policía Arauca. En el municipio de Arauquita, se capturaron dos sujetos por orden judicial. Fueron hechos en el municipio de Arauquita. Fueron en el barrio Villa María, en jurisdicción del municipio de Arauquita, donde se capturaron los dos sujetos por orden judicial, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. La Policía Nacional en Arauca invitó a la comunidad a denunciar ante las autoridades competentes. Importante siempre invitar a la comunidad para que nos reporten cualquier situación que se presente en sus comunidades a las líneas de emergencia 1, 2, 3 y se vinculen a los programas de participación ciudadana que lidera la Policía Nacional en los diferentes municipios del departamento de Arauca. Alias Miguelito es integrante del ELN y participó en el asesinato de dos policías en el municipio de Arauquita. El sujeto conocido con el alias de Miguelito, pertenecía a, era integrante del ELN. Él participó en la muerte de los dos uniformados en el asalto, en plan pistola, donde murieron dos uniformados y se le hurtaron sus armas de dotación, que eran dos fusiles. Los operativos continuarán en todo el departamento de Arauca, por parte de las autoridades de esta región del país. ¡Gracias!